32 años consecutivos llevan las Olimpiadas de Física, la cual busca a nuevos talentos jóvenes de enseñanza media del Gran Concepción y sus alrededores. Esta actividad es la que mayor tiempo lleva dentro de la Universidad de Concepción, por lo que ya es parte de la historia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Esta iniciativa por lo general son súper buenas porque en el colegio típico que uno te pasa la materia, hay una prueba, evalúa el contenido, pero no hay como oportunidades para poder aplicar lo que es la física, lo que es la ciencia en general. Entonces al final lo que deja como aprendizaje significativo es aprenderte tu propio error, es aprender pucha ya estoy haciendo esto mal, o esto todo no lo estoy sacando bien, o qué pasa si pruebo esto, qué pasa si pruebo esto otro, y al final eso es lo que nos va a quedar a nosotros como en la vida de sentir ciencia, aplicar ciencia. Y en ese sentido faltan como más oportunidades que se ven en los colegios en general. Bien, entretenía la dinámica, o sea, nunca habíamos hecho como experimentos, por así decirlo, así, así que es todo buena la experiencia. Hacer más de experimentos, lo cual personalmente encuentro más entretenido esa área de la física que la parte teórica. Esta es una actividad hecha especialmente para los alumnos interesados en física, y como nosotros vemos que ese interés subsiste, seguiremos ofreciendo este espacio por tiempo ilimitado. Pese a que la competencia es liderada por el departamento de física, este no trabaja solo, también se une con los departamentos del área de ciencias de nuestra facultad, geofísica y astronomía. La modalidad del concurso busca enfrentar a los jóvenes a una serie de situaciones experimentales y teóricas. Al momento de la competencia se sectoriza por nivel de enseñanza media, y así, fin de semana tras fin de semana, quedan tres ganadores por nivel que son premiados en el cierre de la jornada. Bueno, y lo único que puedo decir es que a los chicos que tengan interés en física, este año que viene, pues no se lo pierdan, participen de las Olimpiadas de Física que se organizan aquí en la universidad. Los esperamos. ¡Gracias!